ah qué pasa muchachos espero que se encuentren muy pero muy bien aquí julián athlete mamado de este frío cansado de eso a punto de ver la champions y voy a tomar mi comida el día de hoy que es arroz caraota cerdo plátano y le piqué y su guacamole de ajo con limón y aguacate y le regreso para que sepan que es lo que va a comer después reposaré y entrenaré hoy vamos a lanzar una rutina bien poderosa de hombro ya que el día no me permitió salir al gimnasio entonces lo va a lanzar acá en mi casa que pues también acá tengo el equipo para hacerlo y pues vean con esto nada por cierto hoy también iba a darle al box mire cómo luce esto así es como lucen básicamente los bols que yo siempre preparo para que ustedes sepan a mí me gusta hacer esta clase de comidas que me gusta ser muchísimo el tema de bols tiene algo también de picante me gusta también echarle esto es tabasco caroline no es carolina rivers sino trinidad y es muy bueno se pica bastante voy a comer eso muchachos con un poquito de precursor de test si se preguntan que es esto es jugo de orojo sin dulce está sabroso para motivarnos a impulsar esa testosterona y seguir creciendo muchachos estoy viendo la champions y quiero que vean cómo se ve el bowl una vez mezclado portal bueno muchachos vamos a empezar con ese hombro lo primero que voy a lanzar va a ser pres militar pesado puro spike push ups con peso corporal para empujar empujar y a lo último ya vamos a hacer lo que va a ser trapecios y elevaciones para todas las casas para posterior laterales y frontales pero antes que nada vale la pena es muy importante calentar entonces lo que vamos a hacer es calentar con bandas tubulares puros movimientos articulares calentar bien el manguito todo porque al hombre hay que ah si ustedes ustedes tienen mancuerras que los puedan que las puedan que puedan el testeo para ya los pesos pueden empezar en ascenso yo en este caso ya acá acá de calentar puros presos hacia arriba con alrededor de 20 libras y ahora lo que va a hacer es levantar 40 y voy a mantener 50 que serían las marconas de 20 si ustedes en mis vídeos ya las han visto antes que son las de 6 las de concreto y de verdad que son buenas aunque muchos piensen que no pesa esas de concreto son duras entonces yo voy a mantener este peso y vas a poder ser alrededor de unos 45 puras dos de los puras vamos a mantener un índice bueno así que vamos en los sets ahí estoy ahí vamos con el hombrito ahora vamos a lanzar bikes push ups ahí en el suelo para que los chequen ese movimiento es heavy alrededor de que 4 series de 15 entre 12 y 15 reps acabado de ser de la spike de verdad que esos movimientos calisthenicos es claro este empuje de perez con el propio cuerpo es re exigente tengo ese hombro ya fatigadísimo pero ahora lo que viene es aún peor porque va a ser 3 series de puras elevaciones con man cuerno entonces primero vamos a lanzar unas fronteras acá lo que hago yo es manejar muy poco peso el hombro se estimula muchísimo con el estrés no sólo no o sea no sólo con coger las mancuernas más pesadas y tratar de hacer vuelos sino con mucho estrés 30 repeticiones con un peso ligero que se sienta que se queme que se sienta la contracción primero voy a lanzar las frontales y acá le voy a meter un plus no las voy a hacer totalmente recto sino voy a inclinar un poquito como si fuera a ser peso muerto y las mando un poquito más adelante esto para que tenga muchísimo más recorrido mi hombro porque si las hago acá me llegará solamente acá hasta el frente de mi cara pero si las hago acá me inclinas un poquito las lanzo hasta por encima de la cabeza si se pueden dar cuenta voy a hacer esas con este peso tan solo son dos puntos tengo 5 libras y 5 libras si está muy fácil para mí lo voy a subir ahora después apenas acabemos esas 30 reps voy a lanzar vuelos laterales pura repetición que se sienta y después lo que voy a hacer es inclinarme mantener las mancuernas así en esta posición y lanzar vuelos posteriores solamente para el retroido posterior y para finalizar voy a hacer una ronda de puro encogimiento de hombros para trapecio y hombro y después voy a hacer rueda abdominal entonces empecemos ufff quema quema el 100 mucho estrés mucho estrés en esos cocos ufff 14 15 vaquen 30 y ahora posteriores ufff ufff muy bombiados están dolendo los ojos demasiado hago así ufff bueno yo ya empecé a hacer la transición entonces con estos 20 kilos estoy haciendo encogimiento de hombros para trapecio y el hombro y lo siento hasta en la espalda pero lo que voy a aclarar en este ejercicio tengo acá los 20 kilos lo que quiero aclarar es que no hay que hacer esto si no vamos a hacer una técnica bastante buena vamos a subir y vamos a contar ya dos a tres segundos entonces encojo 1 2 3 bajo 1 2 3 bajo 1 2 3 bajo ya cuando no puedas más con esta técnica bueno muchachos ahora lo que sigue es un precioso juguete que de verdad que si ustedes no están haciendo esta belleza ustedes tienen que hacerlo de ahora en adelante algo que me gustaría hablar en un vídeo en especial es que bueno les voy a explicar acá rápidamente al hacerlo abdominal un error que se comete siempre es soltar la lumbar si o sea no bloquear el abdomen acá sino hacer esta curvatura y lanzar la curvatura así y eso está mal lo que toca es apretar y irnos encorvados básicamente encorvados contrayendo ese abdomen entonces acá lo voy a hacer para que chequen full ahí vamos con el físico muchachos construyendo cada vez que podamos más mañana me toca espalda entonces mañana vamos a lanzar una buena rutina de espalda como pueden ver muchos me preguntan acerca de mi volumen de si voy a hacer más volumen o no y pues obviamente que lo voy a hacer pero también próximamente hablaré de eso porque el volumen es algo que a mí me está costando por una sencilla razón que se los diré en un próximo vídeo me siento como... no puedo ni siquiera sostener el trípode porque se me va a... próximamente habrán más entrenamientos así yo ahorita me voy a ir a comer me voy a ir a duchar y mañana será otro día de entrenamiento tengo que aclarar que gracias por ver este vídeo gracias por ver la rutina gracias por quedarse acá gracias por obviamente suscribirse y si no están suscritos ya saben lo que tienen que hacer ir a romper filas conmigo de una próximamente esto es un aviso porque próximamente ustedes saben que yo voy a lanzar mis asesorías ya las tengo de hecho ya tengo mis asesorías personalizadas pero próximamente voy a lanzar una web en donde ustedes van a poder ver a fondo y poder comunicarse conmigo directamente para temas de asesorías personalizadas pero además de eso alrededor no quería decir esto ahorita pero por más o menos en mayo voy a estar trabajando en una aplicación entonces van a poder entrenar conmigo directamente dentro de la aplicación también es una aplicación que ustedes pueden descargar obviamente y pues van a ver todos mis entrenos para que ustedes también le metan caña y rompan fibras entonces pues estoy muy ansioso por eso la verdad si no me siguen en instagram aquí en esta esquina ya lo pueden estar viendo o es en esta no lo sé pero bueno síganme en instagram también allá rutinas full rutinas que no saco acá muy a menudo allá las pueden ver a diario y pues no siendo más muchachos sigan rompiendo fibras y nos veremos en un próximo vídeo peace